Hola, yo soy María Fernanda y estoy muy feliz de estar otro video más con ustedes. En unos días empieza el 2024. El año nuevo está acompañado de esta energía de cumplir sueños, cumplir metas del Vision Board, de la organización. Organízate para este 2024. No soy experta en estos temas, yo solo les estoy compartiendo lo que a mí me ha salvado la vida y me permite ser una adulta funcional, porque si no, no doy. Toda esta información que les voy a dar hoy es súper importante que lo adapten a sus necesidades y a su estilo de vida. Depende de si tienes un horario fijo, de si manejas tu propio tiempo, pero en mi caso yo tengo compromisos fijos que no puedo mover, pero yo puedo administrar mi propio tiempo. Aquí va mi primer aprendizaje del video que quiero que se lo graben súper bien. Estar ocupado no es ser productivo. Hay actividades que te quitan tiempo y que no son necesarias. Yo, por ejemplo, si me quedo trabajando en mi casa en 5 horas, hago lo que haría en la calle, por ejemplo, en 10 horas. Lo importante es que conozcas cómo funcionas tú, en qué lugares eres más productivo, en qué lugares te concentras mejor. Segundo punto súper importante, tú tienes las mismas 24 horas al día que cualquier persona en el mundo, incluyendo las personas más exitosas. La diferencia está en esas 24 horas, cómo las vas a usar. ¿Vas a estar ocupado o vas a ser productivo? Una de las excusas que más escucho en las personas es no tengo tiempo. Pero si tú te pones a sumar cuántas horas ves TikTok, cuántas horas te la pasas perdiendo tiempo en otras actividades que no te suman nada, te están quitando la posibilidad de concentrarte en algo que te dé más crecimiento. No te estoy diciendo que esté mal ver Netflix o que esté mal descansado. Estas actividades que no te suman nada, sino que simplemente son entretenimiento, que no te quiten el tiempo que podrías usar en cosas que te acerquen mucho más a tus sueños o a tus metas. Tercer punto súper importante, aprende a desaprender. ¿Cómo así? Resulta que desde que yo era niña, mis papás amaban trasnochar y se acostaban súper tarde y por ende yo crecí trasnochando. O sea, para mí era algo súper normalizado. Y yo crecí con la creencia de que en la noche era más productiva que a eso de las 3, 4 de la mañana que me ponía súper activa, a crear cosas, a organizar, que esa era la única forma. Yo crecí creyendo que yo era más productiva en la noche y en la mañana no funcionaba. Cuando empezó la pandemia yo me di cuenta que yo soy al revés. Yo empecé a madrugar y me di cuenta que yo era mucho más productiva, creativa y que funcionaba mejor en las mañanas. Muchas veces creciste con creencias que no son tuyas. No les estoy diciendo que madruguen, es súper temprano, que se acuesten súper temprano. No les estoy diciendo eso. A veces crecemos con costumbres, con hábitos, que creemos que son nuestras, pero realmente son cosas súper aprendidas y que no son las mejores para nosotros. Entonces, aprende a desaprender. Ahora sí, entremos en materia. Básicamente te voy a compartir 3 herramientas para la organización. Una agenda, Google Calendar y Notion. Empecemos con Google Calendar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se usa? En Google Calendar vas a anotar todo lo que son compromisos con fechas exactas. Si tienes una cita, si tienes una reunión. En mi caso, por ejemplo, debo anotar las fechas exactas de los lanzamientos de los artistas. O si manejas redes sociales, entonces, si tu cliente va a lanzar un producto, qué fecha exacta es. Todo lo que sean compromisos que tengas que tener en cuenta con fecha y hora, siempre en el Google Calendar. Si estás en la universidad, pones en el calendario cada una de tus clases. Si tienes reuniones, la pones. Si vas a ir a una cita de uñas, lo pones. Todo. Algo que me encanta de esto es que puedes clasificar las cosas por colores. Entonces, por ejemplo, todo lo que es de tu universidad o de cursos puede ir en amarillo. Todo lo que sea de trabajo puede ir en morado. Todo lo que sea de vida personal puede ir en azul. Depende de ti elegir tus colores favoritos. Y esto me encanta porque yo soy una persona demasiado visual. Y así no hay excusa. O sea, tu calendario te manda notificaciones, te recuerda qué compromisos tienes. Súper importante en este aspecto es que tienes que tener el hábito diario de revisar el Google Calendar. Porque de nada sirve que hoy agregues tus compromisos de toda la semana y nunca más los revises. Aquí tú puedes crear todas las categorías que quieras y elegir el color de tu preferencia. Para crear una categoría le das clic en este Más y luego en la segunda opción que dice Crear un nuevo calendario. Le pones el nombre. En este caso, para el ejemplo voy a elegir Nuevo calendario. Le das en Crear calendario y listo. Si le quieres cambiar el color al calendario, le das clic en los tres puntos que aparecen al lado del nombre del calendario y eliges el que más te guste. Cuando ya tienes todas las categorías creadas, puedes agendar todos tus compromisos. Simplemente le das clic en Crear. Luego le das clic en Evento. Le pones un nombre. Yo, por ejemplo, le voy a poner Reunión. Después agregas la información y los detalles. En este caso puedes agregar la fecha, la duración del compromiso y también puedes agregar correos electrónicos para invitar a personas a que estén presentes y que también les aparezca en su calendario. Segunda cosa fundamental para mí en el tema de la organización es la Agenda Física. Esta es mi agenda. Realmente la agenda debe acoplarte a tus necesidades. Obviamente, agenda sin stickers no es agenda. Yo amo los stickers. Lo más importante para mí es que tenga la fecha exacta y que el espacio de cada día sea grande. He visto algunas agendas que tienen espacios muy pequeños por día y ahí no me cabe ni la mitad de las cosas que tengo que hacer. También intenté hacerlo en un cuaderno limpio, pero no tenía ni fechas o un montón de anotaciones ahí como sin ningún orden y no fui capaz. Cuando ya pusiste en el Google Calendar todos los compromisos que tenías, vas a tomar tu agenda y vas a empezar a anotar punto por punto cuáles son tus pendientes. sacar al perro o cosas del trabajo, por ejemplo, enviar informe, hacer publicación de tal cliente, llamar a fulanito, todo lo vas a anotar en tu agenda. Cuando ya tengas todo anotado, lo que vas a hacer es empezar a clasificar por lo urgente, lo importante y lo que puedas esperar. Lo urgente es lo que tienes que hacer ya o sea, lo importante es lo que debes hacer pero que no es de vida o muerte. El resto de actividades que son, por ejemplo, cosas que pueden esperar un día, dos días y que no va a pasar nada. Todo lo vas a anotar y lo vas a clasificar en orden de importancia. Una vez que ya veas qué es lo urgente, qué es lo importante y qué es lo que puedes esperar, vas a empezar a organizarlo en orden teniendo en cuenta cuánto te demoras haciendo cada cosa. Por eso me gusta tener como las fechas porque puedes ver qué día vas a hacer, qué actividad y así vas a tener un orden. Te vas a levantar por la mañana, vas a mirar el Google Calendar, vas a ver qué compromisos tienes, qué actividad debes terminar y así puedes ver qué tiempo libre tienes para otras cosas. También debes tener en cuenta que si en el Google Calendar yo, por ejemplo, si yo sé que todo el día estoy ocupada por fuera de mi casa en clase o en reuniones o con cosas de clientes, pues obviamente yo no voy a llegar a mi casa a las 8 de la noche a hacer una lista de 20 tareas, entonces ahí es donde tienes que jugar con tu tiempo libre y con tus pendientes. Cuando ya hice la tarea la subrayo con resaltador. Me pasaba muchísimo antes de comprar una agenda, yo tenía 20 cuadernos, 20 libretas, anotaba en todos y se me había olvidado en dónde lo anotaba, entonces no. Ahora sí, te voy a compartir lo otro que es Notion. Notion es una aplicación que se adapta a tus necesidades. Literalmente, mi vida cambió cuando aprendí a usar Notion. Les confieso que no es la aplicación más fácil de usar, más intuitiva, pero una vez que le coges el tiro, te enamoras, no hay vuelta atrás, te cambia la vida. Déjenme en los comentarios si quieren ver un tutorial detallado de Notion, de cómo usarla, de cómo organizarte, aprovechar todas las herramientas que te ofrece la aplicación, pero aquí te voy a mostrar un resumen muy rápido de cómo la uso yo. Para usar el Notion, simplemente ingresas a la página web notion.so o puedes descargar la aplicación en cualquier dispositivo y esa es una de las ventajas que siempre la puedes tener a la mano. Aquí lo que vas a hacer es crear páginas para lo que necesites. Yo, por ejemplo, tengo una que se llama Personal Home, que es donde tengo varias cosas. una página con ideas que quiero desarrollar, una de finanzas personales para hacerle un seguimiento a mi proyección y otra de presupuesto mensual donde constantemente detallo ingresos, los gastos mensuales, etc. Tengo otra de Work, que es donde trabajo, donde tengo toda la información de los clientes, de los artistas, los archivos, etc. Y tengo otra que se llama Daily, que es donde le hago seguimiento a mis hábitos o lista de compras que necesito para el apartamento. y tengo otra de calendario de contenido, que es donde llevo un cronograma para mis redes sociales y ese es el resumen rápido de cómo uso Notion. ¿Qué puedes organizar en Notion? Puedes organizar todo, toda tu vida. Si te gusta llevar registro de tus hábitos, puedes hacer un tracker de hábitos, puedes tener todos los documentos de tus clientes, también el cronograma para mis redes sociales, la organización para mis videos. También en la empresa una de mis tareas es dirigir al resto del equipo, entonces yo debo tener súper claras cuáles son las tareas pendientes de cada uno de los integrantes del equipo, cuál es la diferencia de la agenda. Que en la agenda yo pongo tareas específicas, ya cuando necesito tener cosas en cuenta o tomar notas o cosas así, todo lo hago en Notion, que cuando tú diriges un equipo, en caso de que seas emprendedor, Notion me parece espectacular porque tú puedes compartir ciertas carpetas con personas específicas del equipo, entonces me parece lo más útil y espectacular del mundo. Esto fue todo por el video de hoy, ve a seguirme en todas mis redes sociales que tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo todas las redes sociales para que vayan a seguirme, vayamos a chismosear por allá. Nos vemos en el próximo video, bye. Bye.